¿Estáis a tiempo? No, te está sonando la alarma Ah, mira ¿Cuáles tenemos? No sabemos ¿Los otros? ¿Y los otros cuáles son? ¡Hola! ¡Hola! ¡Thank you! ¿Esto es la aventura en algún otro mundo? ¿Vamos a ver esta? ¿28 o no? ¿22 o 24? ¿26 o 28? ¿Aquí hay 4? ¿Aquí hay 4? ¿Son dos? ¿Aquí hay 4? ¡Venga, valientes! ¿Y nosotros aquí? ¡Venga, hazlas! ¡Venga, pasar, pasar! ¿Pasas en idea? Sí, por tanto en largo... A ver, se va a pasar, pero no puede pasar Sí, el tema de baño, ¿dónde está? ¿Baño? En baño, creo que en los lados Pero no está abierto ahora Ah, vale, vale Vale, vale, vale.